El PP destaca el trabajo conjunto de la Junta y su formación para desbloquear la construcción del Centro de Salud de San Pedro, cuyas obras se desreanudaron el lunes. Así lo ha destacado el secretario general de los populares en Marbella y San Pedro, Manuel Cardeña, quien ha subrayado el trabajo realizado por la Junta de Andalucía y el propio ayuntamiento para desbloquear las obras, recogiendo firmas, manteniendo reuniones y solicitando a diferentes instancias la importancia de ejecutar un nuevo centro de salud para los sanpedreños son algunas de las actuaciones que desde el PP hemos realizado durante los últimos 20 años y por fin la obra es ya una realidad. Muy buenos días a todos, aquí muchas gracias por acudir a esta convocatoria del Partido Popular. Esta vez intervengo como secretario general del Partido Popular, en Marbella y San Pedro, me acompaña el interalcalde, Javier García, y la verdad es que queríamos hacer un poco de historia con la construcción ya en marcha del Centro de Salud de San Pedro de Alcántara. Una historia que está ligada también a la historia de San Pedro y que empezó hace ya algunos años. Hemos recabado documentos desde el Partido Popular de Mociones, donde en la década de los 90, por parte del Partido Popular, en el premio de Marbella, donde se pedía ya por necesidad, no olvidemos que nuestra alcaldesa y presidenta es también médico en este centro de salud, que conoce perfectamente la problemática, se pedía por necesidad y por la ratio que se superaba esa ampliación del centro de salud. En el año 2000, la propia concejala, en aquel entonces de la oposición, Ángeles Muñoz, se fue a ver al delegado de salud de la Junta para pedirle el centro de salud, exigirle el centro de salud, y al final, largas como siempre, durante estos 36 años de gobierno de la Junta Andalucía del Partido Socialista, pues larga San Pedro con el tema del centro de salud, hay excusas de todos lados por parte del ex gobierno socialista de la Junta, donde pues desde echar la culpa que gobernaba Gil a la ineficacia de los equipos Gil, luego a que no ganaban elecciones aquí, luego a diferentes causas, todas absolutamente electorales, alejadas de lo que nos importa, lo que es la sanidad, pues todas han sido excusas en estos 36 años, y ha sido un gobierno del Partido Popular que ha puesto en marcha este centro de salud, como también solucionó el problema del soterramiento cuando llegó el gobierno de España, con esa deuda que había a la empresa judicataria de la obra, y se pagó y se terminó gracias a la gestión del Partido Popular, pues en este momento igual, o sea, 36 años de mentiras y engaños por parte del Partido Socialista, los sanpedreños, que muchos de los que ahora reclaman en el centro de salud, no lo he visto durante todos estos años, donde hemos estado recogiendo firmas, pidiéndolos en las diferentes instancias, ofreciendo todo tipo de soluciones, y ha tenido que ser Juan Manuel Moreno, como presidente de la Junta, que al final que ponga en marcha este proyecto absolutamente necesario, la ratio está vencida hace ya 20 años, las deficiencias las conocen todos los sanpedreños, y yo creo que es un motivo de alegría y que todos teníamos que alegrarnos de que por fin tengamos este centro de salud en marcha, que ya no tenemos más mentiras que tenemos, gracias a la alcaldesa y al teniente alcalde, tenemos con Luis Taquírafo todos los problemas y todas las etapas de esta obra, y la verdad es que nos gustaría transmitir esa historia que tiene este centro de salud, que está muy ligada a la historia moderna de San Pedro, y que ha sido el impulso de Ángeles Muñoz durante las etapas de los gobiernos giristas, y luego en el gobierno lo que lo ha mantenido, viva la llama, luego rematada por este gobierno del cambio del Partido Popular en Andalucía, que ha sido el que al final ha puesto en marcha este centro de salud. Y esa es la verdad, todo lo demás, todas las especulaciones son absolutamente mentiras, la verdad es que ha sido el Partido Popular en Marbella y en San Pedro el que ha mantenido, con recogida de firmas, con iniciativas a pleno, con un montón de trabajo detrás del año 90, del año 96, 97, 98, 29, 2000, 2001, 2002, todos esos años trabajando para que se pusiera en marcha, intentando poner de acuerdo a la Junta de Andalucía y a los gobiernos giristas para que tuvieran soluciones al proyecto, y luego ya desde el gobierno del ayuntamiento, pues evidentemente poniendo en marcha todos los mecanismos para que se hiciera. Y al final, pues con la conjunción y el trabajo conjunto con la Junta de Andalucía, pues se ha puesto en marcha. Yo, solamente como secretario del partido, destacar el trabajo, agradecer a la Junta de Andalucía por el trabajo que ha hecho, a Javier García, pues toda la tenacidad que ha tenido en que el proyecto siga adelante, a la alcaldesa que no ha parado ni un minuto, pero hoy nos gustaría decir la verdad de esta historia, y la verdad que esta historia es que este problema lo ha solucionado el Partido Popular, y los demás solo han puesto pierna en el camino con su desconocimiento, y se han dedicado pues a dar soluciones que no eran absolutamente posibles, y que pronto, gracias al Partido Popular, tendremos un centro de salud aquí en San Pedro. Así que, Javier. Bueno, muchas gracias a nuestro secretario general Manuel Cardeña. A mí me gustaría, igual que he leído a los antecedentes, irme a la situación actual y los meses anteriores. Y yo creo que la mejor manera de explicarlo es que hay que contar la verdad. Es decir, desde el Partido Popular se cuenta la verdad, y nosotros lo que no podemos permitir es que se tergiverse, que se intente contaminar a la opinión pública, y sobre todo engañar a los vecinos de San Pedro de Alcántara, porque entendemos perfectamente que los vecinos de San Pedro de Alcántara estuviesen preocupados por la paralización de la obra, sobre todo en medio de una situación de una crisis sanitaria como esta pandemia, y que lógicamente reclamasen que el centro de salud reanudase esta actuación. Hay que decir, cuando escuchamos a la oposición hablar de que son 300.000 euros de incremento presupuestario, yo creo que cuando hablamos de 300.000 euros hablamos con mucha ligereza, estamos hablando de dinero público, y cuando hay un contrato de una obra, como puede ser un centro de salud, y hay un incremento de 300.000 euros, que además afecta aspectos estructurales muy importantes del proyecto, lógicamente la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, pues tiene la obligación, a través de sus técnicos y sus dirigentes políticos, tiene la obligación de gestionar un proyecto modificado como se ha hecho. ¿Qué ocurre? Que eso tiene una tramitación larga, porque lógicamente se tiene que fiscalizar ese gasto, porque se tiene también que, ante la asesoría jurídica, darle el visto bueno, y sobre todo la empresa constructora tiene que presentar las modificaciones y justificar esas modificaciones que se producen. Una vez realizado esto, se reanuda la obra, se reanuda la obra desde este lunes, y lo que queremos dejar claramente es que esta obra se reanuda para finalizar dentro del plazo que tienen previsto. Y, por supuesto, les puedo asegurar, porque estamos en contacto permanente, tanto con la empresa constructora, con el gerente de Andalucía, así como el jefe de obra, así como con la Junta de Andalucía, que ahora mismo se está trabajando a pleno rendimiento, que a partir de la semana que viene se van a instalar ya los aplacados exteriores, y que se está trabajando en los distintos oficios de climatización, instalación eléctrica, fontanería, carpintería, cerrajería, acabando de ensolar las partes que quedaban cuando se paralizó la obra, y, por supuesto, esta es una actuación que el Gobierno de la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, considera una prioridad, una prioridad porque la sanidad ahora mismo es una prioridad, y, por supuesto, que para los vecinos de San Pedro Alcántara, para los vecinos de Marbella, tenemos que trabajar en esa dirección, y yo apelo a la responsabilidad, apelo a la responsabilidad de los partidos de la oposición cuando intentan en esta situación que estamos viviendo es crispar el ambiente, faltando la verdad, y yo creo que eso no se puede hacer, tenemos que contarle a los vecinos la verdad, y esta obra, que ha estado paralizada, que ha requerido un proyecto modificado, que se ha aprobado y que ahora se ha reanudado, la intención de la Junta de Andalucía es finalizarla en el menor tiempo posible y que el año 2021 sea una realidad y que todos los vecinos puedan utilizar sus instalaciones, que hay que recordar que, además, hay un cambio importante, que las instalaciones de las antiguas dependencias, de las actuales dependencias de Centro de Salud, van a pasar a formar parte de este complejo que triplica los servicios sanitarios que se van a prestar en San Pedro Alcántara. Por lo tanto, yo creo que esta semana estamos de enhorabuena, es una buena noticia para todos los sanpedreños, y nosotros, desde el Partido Popular, apoyamos todas las medidas en materia sanitaria que tome la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. ¿Cuándo se paralizó y por qué? Se paralizó en el mes de noviembre del año pasado, 2019, y fue realmente porque hubo un incremento presupuestario, y cuando hay un incremento presupuestario, una obra adjudicada, lógicamente la Junta de Andalucía paraliza la obra, y la empresa constructora tiene que justificar ese incremento, presentar una documentación, y a partir de ahí, pues, la fiscalización correspondiente. Hay que recordar que en medio hemos tenido también un decreto de estado de alarma, hemos tenido también una paralización de los plazos de tres meses, y que yo entiendo que para los vecinos, y yo vuelvo a reiterar, es muy importante ponerse en el lugar de los vecinos, que los vecinos tienen razón, que los vecinos estaban molestos, estaban preocupados, porque pensaban que la obra se iba a reanudar, pero una vez reanudada, tenemos que intentar trabajar y remar todo en la misma dirección, sobre todo para que el centro se finalice lo antes posible, y lo que es más importante, que los vecinos tengan la tranquilidad de que el Gobierno de Juan Manuel Moreno, la Junta de Andalucía, va a finalizar esta obra, y se considera una prioridad, y una prioridad porque Manolo destacaba antes el trabajo que se ha realizado del Ayuntamiento, yo destacaría especialmente el trabajo realizado por Ángeles Muñoz, que ha estado, es decir, permanentemente con el gerente del SAC, con el delegado provincial, con el consejero de Salud, insistiendo, insistiendo reiteradamente, para conseguir que esta obra se reanudase esta semana con esta buena noticia que yo creo que es muy importante en estos momentos que corren para todos los vecinos de San Pedro Alcantara. ¿Termina en 2021? Por supuesto, por supuesto. No solo que termine, sino que el objetivo es que esté en pleno funcionamiento, ese es el planteamiento. La fecha, evidentemente, dependemos de la empresa constructora, pero nosotros estamos en contacto permanente, ellos van a intentar. Lo que sí es cierto es que la finalización, aquí en cualquier obra, al igual que ocurre con el Instituto, no hay ninguna varita mágica, ni puede haber trucos de magia para decir, no, lo que se hace en ocho meses se hace en tres. No, mire usted, las obras tienen unos plazos, y lo que está claro y evidente que ahora mismo es una prioridad para nosotros que finalice lo antes posible, que tenga todas sus instalaciones, que también se dote del equipamiento necesario y de los recursos humanos, que lógicamente requerirá un equipamiento sanitario como este, que estamos hablando, porque no hay que olvidarlo, no hay que, como decía Manolo anteriormente, y de dónde venimos, de dónde venimos. Hay que recordar que desde la ampliación de los centros de salud de Leganitos y de la Albariza no se había construido un equipamiento sanitario en la ciudad de Marbella. Ha habido que esperar al año 2020-2021 para que realmente podamos encontrarnos con un nuevo centro de salud en nuestra ciudad, lo cual demuestra que hay otra serie de carencias en otros puntos del municipio, como puede ser también La Chapa, en el centro de Marbella, y nuestra alcaldesa está trabajando en esa dirección para que eso sea realidad también lo antes posible. Me imagino que se habrá comentado muchas veces, pero dice que triplica el espacio actual, ¿qué servicios se han ofrecido en este nuevo centro de salud? Pues, en principio, servicios mucho más modernos y, lógicamente, hablan de 30 consultas externas por encima de las que tenían actualmente y, lógicamente, una dotación en recursos humanos mucho mayor, porque al triplicar las instalaciones, lógicamente, eso va a requerir una contratación de personal sanitario mucho más importante. Lo que sí está claro es que no hay necesidad y lo vemos diariamente, ¿no? Y algo muy importante, la modernización de las instalaciones, porque ahora mismo todo el que ya ha entrado en el centro de salud se encuentra una instalación obsoleta, una instalación anticuada, que realmente no se prestan gracias al personal sanitario. Yo de aquí también quiero hablar del personal sanitario, la importancia que ha tenido durante la pandemia y después yo quiero tener un homenaje público hacia ese personal sanitario que en circunstancias y condiciones muy difíciles están trabajando. Pues nada, si tenemos alguna duda, alguna pregunta más, alguna pregunta más, algún tema, todo ha quedado claro, ¿no? Lo explica muy bien, ¿no? No, 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 no. No, no.